En controles, DJ J.J. Pero luego sucedió, que nadie en el pueblo se enteronó, donde era el fuego. Otra noche gritaba, que se quemó, que se quemó, pero nadie sabía, donde era, donde era. Los bomberos corrían, calle arriba, calle abajo, pero luego sucedió, que nadie en el pueblo se enteronó, donde era el fuego. Fuego se quemó, fuego se quemó. Fuego se quemó, fuego se quemó. Fuego se quemó, fuego se quemó. Todos dicen que ese fuego fue en la casa de Margot. Fuego se quemó, fuego se quemó. Si te quemaron la casa, otra te compraré yo. En controles, DJ J.J. Fuego se quemó, fuego se quemó. Fuego se quemó. Fuego se quemó. El papelito es responsable, de lo que allí sucedió. Fuego se quemó. 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 Fuego, se quemó Fuego, se quemó Fuego, se quemó En controles, DJ DJ